Hoy viernes 10 de septiembre les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Una mujer fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Edén, al sur de Valledupar. Se trata de Liliana Vázquez Rojas, de 43 años, que recibió un disparo a la altura de la cabeza cuando se encontraba en compañía de su hijo. Según información de las autoridades, dos sujetos serían los responsables de este hecho. Uno de ellos fue capturado en una rápida reacción de la Policía Nacional y será judicializado en las próximas horas por los delitos de homicidio arrabado y porto ilegal de armas de fuego. En las próximas horas se conocería un fallo del Consejo de Estado que resuelve la situación jurídica de la Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán Pueyo, sobre quien pesa una demanda de nulidad de su proceso de elección. Como un impulso a la reactivación económica, hoy viernes en la tarde y mañana sábado, aquí en el Parque de la Provincia de Valledupar, se realizará la primera Feria del Emprendimiento de la Mujer, donde exhibirán sus productos artesanales. Una de las participantes viene en representación de Codazzi, donde nos exhibirá un delicioso vino orgánico artesanal, con una versión personalizada y única a tu paladar, Agustín de la Sierra. Hola, nosotros somos Agustín de la Sierra, un vino que nace de la adversidad para convertirse en resiliencia. Y queremos invitarlos a este próximo 10 y 11, para que nos acompañen en la primera Feria del Emprendimiento de la Mujer. Vamos a estar en un stand precioso, en donde vamos a probar a qué sabe la costa colombiana, esos sabores mágicos de la serranía de la provincia, mango, maracuyá, corozo, mora, cafeviche. Oye, queremos invitarlos a que disfruten de esta maravillosa experiencia, de esta creación de Colombia para el mundo. Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de ayer aquí en la calle 12, con carrera 17 de Valledupar, en el que una mujer que tenía cuatro meses de gestación, identificada como Gladys Palomino Castillo, de 35 años, y que se movilizaba junto a su esposo en una motocicleta, perdió la vida luego de que una camioneta que estaba estacionada aquí, en este prohibido parquear, abrió la puerta del vehículo y ocasionó que un camión transportador de huevo que se movilizaba por la zona, la arrolló. A la fecha, tenemos 125 siniestros viales con pérdidas lamentables de una persona que ha utilizado una motocicleta. Quiere decir que cada dos días tenemos un siniestro vial fatal. Con un espacio para compartir libros, lecturas, conversaciones, denominado trueque literario, culminará este sábado 11 de septiembre la programación de actividades del segundo encuentro departamental de escritores del Cesar, organizado por el gobierno departamental a través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Por posibles inundaciones del río Magdalena en el corregimiento de Puerto Bocas y las veredas de Campo Alegre, el 12 de octubre y el Jabo en Tamalameque, han hecho que las autoridades declaren alerta naranja por posibles inundaciones en esta región del departamento del Cesar. Estamos recordando que estamos aquí en el malecón turístico de este importante corregimiento. Por orden de un juez de control de garantías, fueron enviados a la cárcel Anderson de Reyes Regalado y Sergio Miguel Palacio Durán, presuntos integrantes del grupo delictivo Los del 18, dedicados al expendio de droga en el municipio de Bosconia, y de exterminar a los expendedores que se resistían a unirse a la estructura criminal. Los otros dos capturados por este mismo hecho, identificado como José Luis Salgado Maldonado e Iván René Roncayo Villar, fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy les tengo a unos muchachos que van a dar muchísimo de qué hablar, ya se los presento. Ustedes son muchachos, cuéntenme. Mi nombre es Eduard Chuto Bly Jesús Y ustedes son Bailesón Esta nota melodiosa que suena de este acordeón